Sí, lo sé. En la escuela me siento muy aislada porque no hay nadie tan alto como yo. Eso no es gracioso. Pero es muy tierno. Ser alta influye en mi confianza, sobre todo cuando veo al que me gusta caminando por el corredor y me doy cuenta que es más bajo que yo, eso no me gusta. Gracias, chicas. Creo que a los muchachos les da miedo hablarme. Estoy en primer año y me gustaría ir al baile de graduación porque casi todos mis amigos están en cuarto, pero tendría que invitarme uno de cuarto. Y no creo que nadie vaya a invitarme al baile. Hace tres años que conozco a Nancy, desde primer año llegó y obviamente vi que medía más de dos metros y la miré y pensé, oh, no lo creo. Escríbanlo con sus propias palabras. Tienen cinco minutos para hacerlo. Espero poder ir al baile. Pienso que quizás sea posible que el chico que me gusta me esté mirando. Traten de terminarlo. Estoy paranoica porque no quiero pasar vergüenza ni hacer nada mal. Recuerden que todo lo que vimos está en... ¿Dónde está? Todo está en el sitio web. Mañana tendrán el examen sobre el corazón de las tinieblas. Si tienen alguna pregunta, avísenme. ¿De acuerdo? Que tengan un lindo día. Adiós. Adiós, chicos. Que tengan un buen día. ¡Qué bueno! De acuerdo, vamos. Así es. ¿Cómo fue la clase? Estuvo bien. Sí, ¿qué aprendieron? ¡Ey, ey, ey! Escúchenme todos, por favor. Tengo una pregunta importante para hacer. Nancy Bell, escucha. No puede ser. ¿Quiere ir al baile conmigo? Sí. Bien, tomemos una foto. De acuerdo, vamos. Sí, eso es. No solo iré al baile, sino que iré con el chico que me gusta. ¿Qué vas a ponerte? No sé. Es uno de los chicos más populares de la escuela y me eligió a mí. ¡Pu! ¡Qué bueno! ¡Sí! Hay una diferencia de altura. Son unos 30 centímetros, pero no pienso en eso. Es que no me preocupa. Otras personas podrán decir, mira cómo se toman fotos, pero yo no veo nada de malo en eso. No puedo creerlo. ¿Cuánto tiempo lo planeaste? Le estaba contando a Jordan hace un rato. Increíble. Me dijo, tienes que decir su nombre y lo que he ido. Entendido. Tu cara era adorable. Seguro todavía está roja. ¡Tengo una cita para el baile! ¡Tengo una cita para el baile! Gracias por ver el video.